Hola gente linda, somos inmigrantes y queríamos invitarlos a presenciar lo que va a ser la tercera edición de la España Patria donde estaremos actuando. Si, la dirección es Marina Alfaro 345, a partir del mediodía estaremos con Carlos Sánchez, los doyentes copleros, Valeria Herrera, el vislumbre, entre otros. Así que bueno, los esperamos. Los esperamos.